Donahua da nos sirve ni anito al recreo Ay la 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 la, porque yo creo Que Donahua da nos sirve ni anito al recreo Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto Que me dé suerte para que tú me quieras Y me acompañes hasta la muerte Que me dé suerte para que tú me quieras Y me acompañes hasta la muerte Si quieres ir al cielo, sueña conmigo Porque el cielo se llega con las cositas que yo te digo Pero un ratito, porque si te descubren Allá te quedas como angelito Pero un ratito, porque si te descubren Allá te quedas como angelito ¡Baila! 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 Si al despedir me muero, corazóncito Corazoncito, dile a que te acompañe, que siempre pise con tu dedito, si al despedir me muero. Corazoncito, dile a que te acompañe, que siempre pise con tu dedito. Mucho cuidado, que se pisa en tu sombra, yo te aseguro que me han pisado. Mucho cuidado, que se pisa en tu sombra, yo te aseguro que me han pisado. No, 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 no.